cuántas páginas o blogs puedo tener esta pregunta es muy buena ciertamente podemos tener la que tú quieras tú puedes tener la que tú quieras pero es recomendable cuando se está empezando concentrarte con una con un nicho verla hacer crecer una comunidad alrededor de ese nicho de esa página con buen contenido compartiendo las redes sociales y todo eso y que crezca ya después tú puedes crear otro blog otra página web cuando yo empecé empecé con con dos bloggers o sea una página normal y dos blogs eran tres en total y a veces no me daba abasto pero ya después que aprendí a hacer contenido más rápido y todo eso y también apalancándome con youtube ya hoy en día yo estoy manejando siete páginas yo tengo siete páginas y la estoy manejando solo o sea ya después vas a tener que buscar ayuda ciertamente porque no es fácil pero normalmente es bueno empezar con una pero una que sea buena ya después que tú tengas más conocimiento puedes tener la que tú quieras incluso hay un youtube muy famoso el cual es competencia mía que se llama rumbo al fondo él es un ceo una persona muy bueno en ceo y él se dice se dice que él tiene más de 700 páginas web en una cuenta de action o sea imagínense esa barbaridad una persona que sabe deseo y 700 páginas pero él tiene un equipo de trabajo él tiene más de 20 personas trabajando para él haciendo seo y imagínense creando contenido entonces es algo brutal o sea 700 páginas imagínense lo que ese señor se puede estar ganando incluso él tiene un vídeo que más luego después de esto lo pueden buscar no hay problemas que él muestra ganancias de 18 mil euros en un mes con una con su cuenta de action y lógicamente es posible por eso es que le digo que hacen eso es muy peligroso en el sentido de las ganancias porque podemos ganar cantidades inmensas si se sabe trabajar y a veces personas que por llegar a ganar esas cantidades inmensas son capaces de hacer cualquier cosa y hacen muchas cosas feas por ahí bien entonces la última pregunta que es vamos a ver dónde está ok cómo cobrar mi dinero o sea cómo yo voy a cobrar básicamente algo muy importante caramba tenía que tenerlo a mano y no lo saqué no lo encuentro algo que tenemos que tener en cuenta es cuando nos verificamos siempre le dije la dirección tenerla muy pendiente la dirección de la dirección de ustedes donde ustedes viven correctamente para que todo esté claro en el momento de enviarle el pin google no es tonto google lógicamente claro que sí le va a pagar es la mejor empresa con la que podemos trabajar pero ellos quieren saber que no está trabajando con un charlatán que con una gente de verdad de carne y hueso que está haciendo bien su trabajo entonces ellos te van a enviar esto esto es una carta de confirmación que va a llegar a tu domicilio a tu casa en el cual tiene un código que está por acá adentro por acá es un código de seis letras sin número pelón entonces eso tú tienes que introducirlo en tu cuenta de accen para que te dé la opción de tú elegir el método de pago en este caso tenemos tres métodos de pago uno es a través de cheques que eso solamente es para la persona de eeuu así que si ustedes son de latinoamérica ni de loco pongan esto porque se le puede perder el dinero y dura muchísimo para llegar el cheque la segunda opción es a través de cuentas bancarias pero de eeuu en este caso tengo amigos en venezuela que estaban cobrando por payones pero ahora le está dando problemas no sé si ya si ya no está disponible o sea que pario no nos da una dirección de un banco o sea un banco en los eeuu y esa y esa cuenta podemos colocarle en hacen y cobrar a través de payones esa sería una opción verdad es rentable para latinoamérica pero cobran comisiones entonces no llega por así decirlo el monto total que ganamos la mejor opción que es la que les recomiendo a todas las personas de latinoamérica es western union que me imagino que de cualquier país que tú me veas existe una oficina de western union en tu país entonces ya cuando tenemos verificada la cuenta con el pin cuando nos envían el pin ahí podemos seleccionar la cuenta de donde queremos cobrar en este caso western union colocar los datos reales como está en nuestro dni en nuestro documento de identidad con nuestro nombre correctamente y todo eso para que google envíe los pagos los pagos se hacen los días 20 a más tardar llegan los días 26 si no llegan los días 26 tú tienes derecho a ir a reclamar al lugar donde donde tienes que recibir el dinero que en este caso sería pues de junio o una cuenta de banco entonces esta es la manera con la que se puede cobrar y ciertamente el monto mínimo para retiro o para cobrar el cobro se hace automático inmediatamente tú llegues a los 100 dólares en europa son 70 euros me imagino si algo así ya tú puedes cobrarlo y cuando llegas a los a los 10 dólares un umbral de 10 dólares es cuando te envían automáticamente el pin por eso es que es importante tener la dirección correctamente anterior a eso a la dirección se me pasó esa parte tenemos que hacer un formulario de cómo que se llama este formulario es como de algo de impuesto pero ciertamente son tres respuestas que no que no no hacen tres preguntas y las tres respuestas son no sea la primera es como que si tenemos algún vínculo en eeuu de por esta cuenta le decimos que no luego que si tenemos un amigo un representante de una empresa en eeuu que trabaja con esta cuenta le decimos que no y que si somos no sé qué cosa bueno las tres preguntas son que no ustedes lo van a ver ya en el próximo vídeo del curso de action pero básicamente esas tres respuestas es que no y ahí no va a generar una una carta como de impuestos que tenemos que firmar y listo esto es como una declaración es la palabra declaración de impuestos y es por esta razón que también muchas personas a veces como que se se confunden porque el dinero supuestamente no llega completo lo que pasa es que action se cobra o paga por así decirlo lo que hay que pagarle por el cambio y todas esas cosas entonces normalmente estos serían como los impuestos que no están cobrando que directamente ya google lo paga y por esta razón a nosotros no llega el dinero cambiado a nuestra moneda local y normalmente un cambio menor al actual un ejemplo en dominicana si el dólar está a 49 a nosotros cuando cobramos en action no nos pagan a 48 siempre un peso menos pero que ya eso es por el asunto de los impuestos